9 datos que quizás no sabías sobre Chabelo México amaneció con la noticia de la muerte de uno de los personajes más icónicos de la pantalla mexicana, Javier López Chabelo, el amigo de todos los niños. Hablar de él es traer a la memoria muchos recuerdos que seguramente viviste en tu infancia, cuando veías algunas de sus películas, pero su vida está llena de datos pocos conocidos. Millones de niños se sintieron un superhéroe que como él, combatían a todos los monstruos. O qué decir de las carcajadas que provocaba su particular manera de llorar, cuando lo regañaban y por supuesto la adrenalina que producía cada vez que los participantes de su programa en familia con Chabelo tenían que decidir si catafixiaban los regalos que ya habían ganado por algo mejor con el riesgo de perderlo todo. Por eso aquí te compartimos algunos datos que quizás no sabías sobre Chabelo. Pero antes de continuar, te invito a que me regales un like, suscríbete, bienvenido hermano del misterio. Número 1. En 1995, Chabelo pudo representar a México en los Juegos Olímpicos, ya que practicaba lucha grecorromana, pero la falta de recursos económicos se lo impidió. Número 2. A los 18 años, Chabelo fue reclutado en el ejército de Estados Unidos para que fuera a la guerra de Corea. Durante tres meses sirvió en una base de San Diego, California. Afortunadamente, la guerra terminó antes de tiempo y Chabelo no tuvo que ir a este conflicto. Número 3. Chabelo es doctor y ejerció su profesión durante cuatro años en un hospital privado. Número 4. Chabelo se casó dos veces. Su primera esposa fue Angelita Castani, con quien estuvo casado durante dos años. Luego contrajo matrimonio con Teresita Miranda, con quien procreó tres hijos. Y fuera del matrimonio, tuvo una hija llamada Leslie López Pérez, a quien nunca reconoció, aunque sí le pasaba una pensión. Número 5. Tenía una colección de ranas, de más de 2.000 piezas, porque creía que traían buena suerte. Número 6. Participó en 30 películas y grabó 30 discos infantiles. Número 7. Obtuvo dos récord Guinness, uno por mayor trayectoria, 48 años ininterrumpidos como conductor del programa en familia con Chabelo, y el otro por interpretar durante 57 años a este personaje llamado Chabelo. Número 8. Prestó su voz para el personaje Tren Boyet en la serie animada South Park. Número 9. Era aficionado a las motocicletas. En su colección tenía tres de la marca BSA y de MW. Punto Número 10. Participó en los programas La Criada Bien Criada en 1970, El Show de Alejandro Suárez en 1972, La Carabina de Ambrosio en el 78, La Güereja y Algo Más en el 98, y Los Simuladores en el 2009. Ahora ya sabes un poco más del hombre que por 48 años interpretó a Chabelo. Desafortunadamente, Chabelo se ha ido para otro mundo, para estar en paz con el Creador Universal. Se convirtió en el amigo de todos los niños y vivirá en el corazón de todos los mexicanos que crecieron con sus historias. Hasta pronto, amigo Chabelo. Y si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Chabelo.